Agradezco a mis compañeras y compañeros senadores por la atención que se sirva a brindar a la presente iniciativa con proyecto de decreto por lo que se reforma y adiciona diversas disposiciones del Código Federal de Procedimientos Civiles y de la Ley Federal de Protección al Consumidor. Ante este Pleno, respetuosamente vengo a exponer lo siguiente. Las relaciones entre los proveedores y consumidores de bienes y servicios públicos se vuelve cada día un proceso más complejo por lo que es urgente la creación de un marco jurídico claro que otorgue la certeza jurídica al desarrollo fluido de esas relaciones y sobre todo que resuelva las controversias conforme a derecho cuando se presenten. El marco jurídico existente para salvaguardar los derechos de los consumidores ha quedado rebasado. Esta iniciativa tiene el propósito de actualizarlo, dando a la sociedad con herramientas eficaces para la defensa de sus derechos e intereses económicos, así como para la protección social. La idea es seguir avanzando en nuestro compromiso de atender las demandas sociales que en este leclón son cada día más urgentes. Lo que propongo es el perfeccionamiento del instrumento legal para realizar de manera efectiva las acciones colectivas. Esto permitirá un reconocimiento institucional traduciendo en resultados verdaderos y concretos donde el rezago de la justicia se resuelva evitando el burocratismo en la atención de los expedientes judiciales. La justicia para hacer realidad debe ser pronta y expedita y con esta iniciativa se conseguirá un procedimiento más ágil al disminuir de manera considerable los tiempos de duración de los procedimientos judiciales con lo que los ciudadanos podrán contar con atención seria, profesional y sensible a sus demandas. En cuanto al derecho comparado, es importante señalar que en los países europeos la sociedad es más participativa para asociarse en la defensa de sus derechos. El 78% de sus habitantes se encuentran organizados en diversas agrupaciones para velar por sus intereses. Por el contrario, en nuestro país estamos alejados de todo a lo que agruparse se refiere. Contamos con una ínfima cifra del 4.5% de nuestra población que participa en alguna asociación. En los países de Latinoamérica, los ciudadanos, en este supuesto, sólo alcanza el 17%. Con las herramientas jurídicas concretas, nuestros conciudadanos acudirán en mayor medida a buscar asociarse en defensa de sus intereses legítimos. Por ello, la reforma que se propone coadyuvará a que tengamos una sociedad más participativa y sobre todo protegida por las instituciones para el desarrollo colectivo. Es necesario dotar a los consumidores de los instrumentos adecuados para su protección, ser garantista de su condición y velar por sus intereses. Quienes vendan los bienes y prestan los servicios tienen ya un arco jurídico adecuado para salvaguardar sus intereses. Por ello, la competencia de los tribunales quedará sujeta a los intereses de los consumidores en la medida que ellos podrán elegir el lugar que convenga más a sus intereses para la atención de sus demandas. Debemos atender el carácter social de estos procedimientos. Son conquistas de la sociedad ganadas en el terreno legislativo. Son grupos vulnerables, las víctimas de los abusos de los oferentes de bienes y servicios de mala calidad. Se requiere la rigidez propia de los jueces sin perder el sentido social de los juicios.